Me siento enfermo, tu ausencia me arrastra al cementerio. Hola, un buen día, mucho gusto. Encantado de saludarle y para mí es una gran alegría tenerlo aquí en mi casa. Vivo aquí en San Marcos de Ocotepeque y para decirle, bueno, algo de interioridades, vivo solo. Yo soy un artista nacional, internacional, con premios de Rusia y me declaran el zar de la música. Actualmente estoy en TikTok, soy tiktokero y soy el abuelito de todos oficial de TikTok. Allí, pues, hay muchos videos y yo tengo cantidades de música donde, pues, hay variaciones de todo tipo. Y, Nahum, ¿qué me resta decirle? Yo estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que quiere que hagamos, hagámosla. Y yo me ofrezco a la orden del mundo. Soy figura pública. Estoy en el mundo y, bueno, me falta todavía que caminar. Pero soy un artista con mucha experiencia. Eso sí se los aseguro. Y dándole gracias a Dios por este don que él me ha dado, un artista nacional, internacional, zar de la música, título dado por Rusia. Y, ¿qué más puedo decirle? Soy dichoso porque yo nací el día de la música. Ese día nací y por eso me sale por los poros, me sale la música. Yo solo vivo cantando aquí en mi casa, así como lo recibí a usted. A sus órdenes. Fíjese, véngase para acá. Pero miren, aún, espéreme. Antes de todo, se me olvidó darle un saludo a todos los televidentes del mundo. Saludo, este servidor está para servirles a la orden. Se me olvidó dar ese saludo. Pero rectifico y estoy para servirles a todos, aquí y donde sea. Gracias. Caminando aquí por el pasillo de su casa, hemos podido ver reconocimientos. Especialmente el premio a nuestro abuelito de todos los TikTok, oficial. Hemos visto reconocimientos de diferentes organizaciones donde también usted ha puesto su grano de arena, como el Club de Leones, como la Teletón, entre otras actividades. Un artista reconocido. Juegos, juegos, juegos florales. Los juegos florales, sí, allí tengo muchos títulos que me han dado. Y donde he actuado, y gracias a Dios, estoy siempre con ellos, porque yo dependo también de la casa y la cultura de aquí. ¿Cómo se siente usted, don Oscar, de ser un representante de la viva cultura artística de la música? Oiga, cállese, yo me siento emocionado, don Aún, porque, mire, yo tengo una larga trayectoria de estar en la música, oiga. Y, bueno, la persona que está conmigo pasa feliz porque yo solo vivo cantando. Y hay personas que son aburridas, que no les gusta ni la música, conti más otras cosas. Y con esa gente yo no congenio, porque es aburrida. Y aquí está la alegría. La música está a flor de labio, como lo he dicho yo en algunas presentaciones que he tenido. La música la tengo a flor de labio, como quien dice, la música romántica y el bolero ranchero. Tengo en cuenta, don Oscar, de que en aquellos años, en aquellos años de mucha historia, usted fue parte importante de algunos artistas mexicanos. Inclusive me contaba parte de su historia, ¿verdad? Ah, cómo no. Yo estuve en México, y vea, allá pues estuve, ¿cómo se llama? En una academia, Academia Novo de México. Y allá, pues, quiere saber usted que ama Ecodía con grandes artistas, como quien dice, los artistas que estaban todavía, que era Vicente Fernández, ¿cómo se llama el hijo? Alejandro Fernández, y otro montonorón de artistas, para enumerarle algo. Y vea, dice que yo por primera vez fui allá a grabar mis primeros dos discos sencillos. Sí, allá los grabé, y bueno, tuvieron éxito desde que los grabé. Y dice que, y no, mira que, así que grabé, me dice el dueño del mariachi y todo eso, el mismito que acompañó a Javier Solís, me dice, oye tú, mi cuate, y después de eso, ¿qué piensas hacer? Ah, le digo, darle promoción a estas grabaciones que acabo de hacer. No, hombre, me dice, quédate aquí, quédate con nosotros, te vamos a andar por todo el mundo. Y ahí vas a tener publicidad también, porque tú vas a cantar tus melodías directamente con el mariachi que te acompañó. Yo grabé en Estudio Sorfeón, Avenida Universidad, Nuevo León, México. Allá estuve, y me querían dejar, pero yo no me quise quedar, porque, ay, hombre, estaba recién casado y tenía un tiernito. ¿Ah? ¿Qué le parece? Era una gran, un gran motivo, ¿verdad? Exacto. Un gran motivo, como dice aquella canción, el gran motivo eres tú. Don Oscar Orlando Chinchilla, un personaje de la vida artística por muchos, muchos años. Así es. Y verdaderamente algo interesante es que también usted ha creado música suya, ¿verdad? Ah, cómo no, también. También, sí, tengo música mía. Pero yo me divierto con lo bonito que sacan todos los artistas, porque la tengo en mi haber. Así es, y la voy sacando poco a poco. Es que don Oscar vive todos los días, convive con la alegría de la música, porque la trae dentro de su corazón. Así es. Como digo yo, cuando estoy en alguna actuación, aquí está la alegría, aquí está Oscar Orlando. Fíjense, amigos, que nos ven a través del Mochilero 1413, que, por cierto, es un canal que he iniciado hace poco, pero ya tengo suscriptores de diferentes países, países como España, Madrid. Saludo a la gente allá en Alemania, en Costa Rica. Nuestro saludo. Pues mire, aquí estoy acompañado de uno de los artistas hondureños. Orgullo de nuestro país, Honduras. Lastimosamente no hay apoyo, ¿verdad? Aquí lo miran así, y eso no es así. Porque el que trae esta estrella, quienes conocen, sí lo toman en cuenta. Y yo estoy ya donde está, bueno, TikTok, donde mi música está en todo el mundo. Y vea, lo real es estos, ¿cómo se llama? Reconocimientos que tengo de muchos países que me han mandado, como por ejemplo la figura de Alejandro Magno, el caballo que tenía, que era lo principal. Aquí lo tengo. Enséñenlo. Se nos vamos a enseñar a los amigos que nos ven a través del mochilero 1413. Mire, aquí está un reconocimiento, mire, del caballo de Magno, ¿verdad? Sí, de Alejandro Magno. De Alejandro Magno, mire. Este es el que montaba él. Oiga, bien. Aparte de esto, y estamos acá precisamente observando algunos reconocimientos, vemos acá lo que es un reconocimiento... De... 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 Premio, dice. Pitágoras. Cuénteme. Cuando precisamente le entregan ese reconocimiento, ¿cómo se sintió usted? Ja, emocionado. Y sigo siempre emocionado, porque eso no es para cualquiera. Bueno, está el otro reconocimiento que dice... Bueno, dice. Premio Pitágoras a nuestro abuelito de todos de TikTok, el señor Oscar Orlando Chinchilla, artista nacional. Vamos al otro. Otro premio. ¿Qué dice? Ah. Premio del filósofo griego Sócrates, al abuelito de todos de TikTok, Oscar Orlando Chinchilla, artista internacional. Bueno, y tengo mi título de artista nacional dado por la Casa de la Cultura, que está aquí. Bueno, y tengo el título que me acaba de venir ahorita de Rusia, donde dice Sar de la Música 2022, Oscar Orlando Chinchilla, dado por Rusia. Y está mi título de artista internacional, bueno, dado, bueno, viene de San Francisco, California. Viene de los, de Los Ángeles, California, que diga. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno. Mire, realmente aquí, don Oscar nos ha mostrado especialmente sus reconocimientos a nivel internacional. Pues hablando de que ya un artista en el cual se habla de Sarre es un artista internacional. Así es, así es, así es, Nahum. Para muchos, muchos, yo hago esa aclaración. El que quiera saber qué significa Sarre, que pregunte en YouTube, ahí le van a dar la contestación de eso. Y donde dicen ellos que ese, ese título se lo buscaron a los que eran reyes, que les daban el título de reyes. Y que ya, pues, querían darle otra, otra premiación, pero no hallaban qué. Y entonces encontraron ese título de Sarre de la Música. Está por encima de los reyes. Y esta es la alegría. Siempre lo digo. Y como, digamos aquí, ya vamos a ir a tirarnos algo por allí, un par de canciones, para que escuchen. Palomita mensajera, vamos hacia Belén. ¿Dónde está la Virgencita, tu hermoso niño también, vamos a darle las gracias, porque será nuestro rey. Vuela, palomita, vuela, ándate, ¿dónde está el rey? Lo ilumina una corona, una estrella también. Es nuestro típico niño, es nuestro típico niño, que ha nacido, oye, Belén. Vuela, palomita, vuela, regresa con la noticia. Vuela, palomita, ¿dónde está el rey? 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 A gozar las navidades y sus milagros también. Viene a darle vista al ciego, salvar al pueblo también. Trae con él la doctrina, las buenas nuevas también. Pidamos que nos perdone, y sus milagros también. Que destruya la violencia, pena de muerte también. Que elimine ejecuciones, silla eléctrica también. Mándanos tu mensaje, en español y en inglés. Mándales como sufro, por este mundo tan cruel, lo ha dejado un loco, enfermo está también. ... ... ... ¿verdad? ¿verdad? Gracias.